Hola gente, bueno hoy les traigo una noticia bastante rara, la vamos a estar comentando acá toda la información que tenemos Uso este formato de video porque no estoy teniendo mucho tiempo, pero ahora les voy a explicar un poco esto Warner parece que iba a reemplazar a Ezra Miller, a ver les voy a explicar ahora todo lo que conlleva esto De donde salió, si es confiable o no, como suelo hacer siempre Disculpen si se escuche un perro de fondo, pero bueno, está ladrando, no sé qué hacerle Bueno gente, vamos a hablar de esto Warner considera reemplazar a Ezra Miller, esta noticia fue dada justamente por Screen Geek Este medio que es bastante confiable, ha comentado información muy confiable en el pasado, tanto de Marvel como de DC Esta información también fue retuiteada por DanielRPK, gente Y bueno, eso nos da cierta seguridad, entre comillas, porque Daniel es de los pocos insiders que se salvó después de Doctor Strange 2 Así que veamos lo que dicen, que bueno, yo ya leí el artículo, pero lo importante está acá gente A ver, resumidamente lo que dicen es que básicamente después de todos los conflictos que hubo con Ezra Miller Warner quiere reemplazarlo Recordemos que ahora mismo hay dos lados de Warner Bros Está un lado de Warner que es la directiva actual La directiva que aprueba proyectos como Wonder Things Proyectos como Black Canary la película o Static Shock Y por otro lado tenemos Warner Bros Discovery La cual es la que a fin de cuentas va a tener todo el poder y es la que para mí está haciendo las cosas bien Pero ahora esto no sabemos de qué parte de Warner viene, si de Warner Bros la anterior o de Warner Bros Discovery Ya veremos Parece que quieren reemplazar a Ezra Miller por los últimos accidentes que ha estado teniendo el actor No solamente ahora, sino en los últimos años Ezra Miller ha estado teniendo estas complicaciones, estas cosas Un toque jodida, que perjudican un poco a la imagen de sus películas De hecho hace menos mucho en Animales Fantásticos Anda a saber por qué Ezra Miller no estuvo en muchas conferencias de prensa Pero bueno, lo que importa es esto gente No está claro cuántos actores han encabezado la lista de Warner Bros para reemplazar a Ezra Miller como The Flash Sin embargo uno de estos nombres que nos han informado una fuente cercana a la situación es Dylan O'Brien Esto porque me lo traduce automáticamente Pero bueno, Dylan O'Brien, este actor gente Este actor ya se los he mostrado antes Pero nunca en un video de Flash ¿Saben por qué? Porque este actor gente es el que estaba rumoreado para interpretar a Robin en la película de Nightwing De hecho muchos insiders lo dan por hecho de que vamos a ver a Nightwing en esa película De hecho Robin sí que lo vamos a ver Se filtró el famoso mural con el Batman de Keaton y un Robin Y bueno, se habló de que este chico iba a interpretar a Robin en una parte de la película Y después iba a ser Nightwing en su película individual Era un hecho esto gente Era, a ver, no lo había confirmado Deadline ni Hollywood Reporter Pero lo confirmaron un montón de insiders Así que era 90% seguro que este tipo iba a interpretar a Robin Pero parece que ahora, por X motivo Warner lo quiere para interpretar al personaje de Flash A ver, voy a dar mis teorías como esto Si no fuera Screen Geek yo ni comentaría este rumor Porque si lo diría un Ramdon cualquiera Ni me importaría porque lo más probable es que sea falso Pero que lo digo en medio que es confiable Y encima lo retuite de DanielRPK Es como, uh, algo está pasando Yo digo, ¿qué van a hacer? Pensemos, seriamente, ¿qué van a hacer? Van a re-rodar de Flash Re-rodar O sea, grabar de vuelta de Flash con este actor Van a sacar todas las escenas que hay con Ezra Miller Y van a poner a este pibe en un croma todo el tiempo Apareciendo ahí como Flash ¿Va a ser eso lo que va a pasar? ¿O van a cambiar el final de Flash Para que Ezra Miller también sea borrado la continuidad Y aparezca este tipo como el nuevo Flash? Eh, no tengo la más puta idea, gente A ver, el actor A ver, vamos a ponernos un poquito fanboy ¿Me gusta como Flash? Sí, me gusta Creo, me gusta más que Ezra Miller Obviamente no es el actor ideal Pero me gusta mucho más que Ezra Miller Es un tipo grandote de cuerpo Que se ha puesto mamado Se puede poner más, si querés, para ser como Flash No es rubio Pero lo veo completamente teñido de rubio, si quieren Me gusta como Flash, sí Más que Ezra Miller, obvio Pero digo, ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Hay una película llamada The Flash Protagonizada por Ezra Miller ¿Qué van a hacer? ¿Descanonizar al personaje después de su primera película? ¿Y traernos a este? No sé, después el artículo habla de algo Un poco más lindo para mí Pero esto ya es una teoría Que es justamente este nombre Grand Gusting Que a ver, digo Si quieren agarrar y sacar a Ezra Miller como Flash Porque no lo quieren más con sus problemas Lo que sea Yo digo que traigan a Grand Gusting Tal como propone Screen Geek ¿Saben por qué, gente? Porque es mucho más fácil para el público En general A ver, vos después de la película de Flash Los que la vean Público común y general Va a ser como ¡Ew! Ezra Miller está acá Joyita Pero al final de la película Se descanoniza y aparece este tipo Porque patata ¿Entienden? No hay otro por qué En cambio Si es Grand Gusting Sería más lógico Si lo quieren ver así Que después de la película de Flash Aparezca justamente No sé Se encuentran durante la película Lo veo más factible Dentro de todo Si quieren cambiarlo Ahora de último momento No sé Que haya una escena final Que cambie un poco La batalla final de Flash Y que Grand Gusting Aparezca en la batalla final Que sea todo muy épico A lo Spider-Man No Way Home Algo así No sé si me entienden Que sea todo muy épico Y que al final de la película Haya toda una reestructuración De la línea temporal Que el Flash de Miller Se ha eliminado de la línea Y Grand Gusting Es el Flash de este universo Lo veo factible Lo veo factible Me gustaría Me da pena poner a Miller Por su versión de Flash Y por la confusión Que puede causar Pero lo veo mucho más factible Que a que me digan No, no Ahora este tipo Que tiene cara diferente de Flash Lo veo mucho más factible Que eso Además De Flash La serie de televisión Una mierda Pero todos queremos A Barry Allen De Grand Gusting Porque le tenemos mucho cariño La serie está por terminar A ver Si no es la temporada 9 Va a ser la temporada 10 Más de eso 11 12 temporadas Yéndonos a la mierda Mucho más de eso No va a llegar la serie Yo creo que sería más rentable Cancelar la serie En una octava Ahora O novena temporada Novena Lo veo más factible Y que Grand Gusting Se quede como el Flash Definitivo del DCU No sé si es mi fanboy interno El que está hablando O si es simplemente Mi sentido común Porque a ver Seamos lógicos ¿Qué es más lógico gente? Traer a un actor Que está bien Es conocido Lo que quieras Es buen actor Me gusta como Barry Allen Lo que quieras Pero que es mejor Para el fan en general Y que es más fácil de entender Porque pensá El público común va a decir Bueno Acá hay otro Flash Que es Grand Gusting Después de la película Pasan algunas cosas Ahora Grand Gusting Ahora Grand Gusting Es el Flash Del DCU Yo lo vería bueno Gente Yo lo vería bueno Pero tenemos a este tipo Ahora que están considerando A Dylan O'Brien Ojo No es el único Porque acá lo dicen No está claro Cuántos actores Han encabezado La lista de Warner O sea Hay más actores Hay uno Uno mínimamente Hay más Que están considerando Ojalá uno de esos Sea Grand Gusting Creo que es lo más fácil Lo mejor Para los fanáticos Y capaz la única manera De que no haya tanto hate Porque va a haber Va a haber mucha gente Que ame a Grand Gusting De hecho creo que La mayoría de las personas Le gusta más Grand Gusting Que es Ramiller Como Flash Eso es seguro Pero creo que mucha gente Se va a enojar Si después de la película De Flash Imaginémonos que Ramiller Hace un gran papel En la película Nos encanta su Flash Y nos ponen A este otro tipo Que no lo conocemos De ningún lado En el DCU Creo que la gente Se tomaría mucho mejor Si después de esa película Hay un gran sacrificio De Ramiller Digamos Y Grand Gusting Se queda como el Flash Definitivo Es una noticia Que me toma desprevenido Les juro No creí que esto iba a pasar No creí que Warner Iba a considerar Justamente Cambiar a Flash Gente Es una cosa muy grande Piénsenlo Es una película Súper cara de Flash Todavía no hay un presupuesto Pero es una película Que va a tener Muchos efectos especiales Muchos Pero muchos 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 Multiversos Flash es un personaje Que necesita Efectos especiales CGI Todo eso Tienen a Batman Tienen un montón de superhéroes Una supergirl Por ahí El General Zod Todo eso es muy caro Gente Así que Es complicado Cómo van a hacerlo No creo que borren a S.R.A. Miller No creo que hagan eso Digamos Porque sería demasiado trabajo Ya es demasiado trabajo Rerodar escenas Con personajes secundarios Pero No creo que Estando la película Terminada Porque está terminada Gente Solamente falta Están retocando O haciendo La mayor parte De los efectos Visuales de la película Pero lo que es Rodado S.R.A. Miller Ya terminó Gente Está todo Una película entera Que gira alrededor de él Así que Es un poco complicado Cambiar eso No veo factible Que hagan No sé si conocen Volver al futuro 1 Que al principio Se tenían considerado Un actor Y después eligieron A Michael Fox Que bueno Me parece que No van a hacer eso Además de que Volver al futuro Estaba casi rodada En ese entonces Casi terminada Y tuvieron que volver A grabar la película Pero con Michael Fox No creo que hagan eso No No creo que hagan eso Es un despilfarro De dinero muy grande Y complicado A fin de cuentas Porque no todo Se puede hacer Con un chroma key Puesto Y meter al actor En todas las escenas Hay algunas escenas A las que van a tener Que volver a llamar A los actores Volver a construir locaciones Y es un quilombo Es un quilombo Que va a salir mucha plata Y no sé Ya les digo De qué parte de Warner Viene esto Porque si viene La parte de Warner Bros Vieja O sea Los que no nos gustan Bueno Que se vayan a la mierda Pero si son los de Warner Bros Discovery Confío en lo que hacen Confío en lo que hacen Porque quieren a Superman Quieren hacer el DCU bueno Quieren cancelar proyectos Que no le importan a nadie Película Black Canary Y me gusta lo que hace Warner Bros Discovery Pero esto no sé De qué Warner Viene por ahora Yo esperaría un poco más Gente Esperemos saber Qué respuestas Tenemos de esto Les juro Estoy confundido Porque no esperaba Que pase esto No lo considero Noticia mala Ni buena Porque no me gustó Nunca es Ramir Como Flash Pero lo veo Como algo muy muy raro Ojalá Grand Casting Sea el Flash Del DCU Y se cumpla mi sueño Pero Complicado Pero Puede ser Ok gente Esperemos Gracias por el video Se suscriben Le dan like Me dicen en los comentarios Que opinan de esto Y disculpen este formato Pero de verdad Estos días Andamos sin tiempo Ya voy a hacer un directito Para contarles todo Bueno gente Nos vamos del directo Del video Gracias por ver Se suscriben Like Lo que es de siempre Y ahora si gente Creo que por mi parte Eso estoy Yo me despido Mis queridos murciélagos Nos vemos